Mariela Pérez A mi lado ya no existe más nada Yo que estaba acostumbrado en el amor a perder Y hoy que te tengo conmigo solo pienso en vencer, vencer Y le pedía solo a Dios que me mostrara la luz Y cuando vi tus ojos bellos ya sabía que eras tú La que me inspira y me pone a soñar La que me endulce el alma para amar La que me da fuerzas para yo pensar que aún existe el amor La que me inspira y me pone a soñar La que me endulce el alma para amar La que me da fuerzas para yo pensar que aún existe el amor Y esa eres tú que me inspiras, la que llena mi vida de alegría La que me inspira y me pone a soñar La que me endulce el alma para amar La que me da fuerzas para yo pensar que aún existe el amor Yadiris, Jason David y Lina, mis amores Zenit Romero y Leonita Rascal, que bendición Para Baimer, Arley y Eduardo, los hermanitos de Chela Arley, Alexa y Santos en el banco Yadiris, Esteban, Camilo Andrés y Samuel Medina Los hijos del Pastor Dagoberto y Jamie Hernández Hoy le doy gracias a mi Dios por encontrarme El complemento perfecto que a mí me faltaba Hace tiempo estaba esperando que tú llegaras Y hoy que te tengo a mi lado ya no existe más nada Yo que estaba acostumbrado en el amor a perder Y hoy que te tengo conmigo solo pienso en vencer, vencer Y le pedía solo a Dios que me mostrara la luz Y cuando vi tus ojos bellos ya sabía que eras tú La que me inspira y me pone a soñar La que me endulce el alma para amar La que me da fuerzas para yo pensar que aún existe el amor La que me inspira y me pone a soñar La que me endulce el alma para amar La que me da fuerzas para yo pensar que aún existe el amor